Amor Y sé que hay un torrente dando vueltas por tu mente Amor Lo nuestro solo fue casualidad La misma hora, el mismo boulevard No temas, no hay cuidado, no te culpo del pasado Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y yo no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y baullaré por ti Amor No sé, no digas nada de verdad Si ves alguna lágrima Perdón Yo sé que no has querido hacer llorar a un canto herido Amor Si alguna vez nos vemos por ahí Invítame un café y hazme el amor Y si no vuelvo a verte Ojalá que tenga suerte Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y yo no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Ya lo ves, la vida es así Tú te vas y yo me quedo aquí Lloverá y yo no seré tuya Seré la gata bajo la lluvia Y baullaré por ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!